Vamos a empezar Hola muy buenas a todos mis queridísimos Lo de hoy en 1977, estamos aquí en Levilla Games Horizon Zero Dawn, episodio número 7 Vamos a proseguir con la historia Mmm... Tantas veces os he dicho, no, no me acuerdo de donde voy, efectivamente no me acuerdo por donde voy Eeeh... Estoy empezando a pensar que quizá le estoy cogiendo un poco de tirria a Horizon, o sea, me gusta Sí Esta música La música es nueva, ¿no? Esta no, pero la otra sí Bueno, pues luego, aquellos un chascafauces Eeeh... Eeeh... Como decía, estoy pensando Estoy empezando a pensar que Chascafauce, que estoy Cogiendo un poco de tirria a Horizon ¿Por qué? Porque le estoy dando demasiado Quizá lo que he pensado es Podría Podría Intentar Llevar dos juegos a la vez El problema está que como Me enganche más uno que otro Voy a querer jugar más a uno que otro Puedo darle uso Y... Eso no posible es Es el del árbol, puta No sé qué le estaba pasando Corre Fuera de aquí Oh, Dios hace tiempo que no me matan el orizón quizá voy me meto una poti y tira para adelante a lo y me cago en la puta las estoy pasando a putas mierda uno menos lanzan ondas eso es ilegal déjame darse en el pecho como que sin munición al hoyo hija de puta bueno espero que espero que sigáis con vida la verdad ahora mismo hoy estamos a a día 13 viernes 13 y acaban de declarar el estado de alerta en toda la nación por el tema del coronavirus quizá estéis viendo esto en plan de generaciones del futuro diciendo madre mía nuestros antepasados en que se entretenían que pasó durante durante vamos a llamarlo de alguna manera en plan de la matanza del coronavirus no suena muy bruto tiene que tener un nombre más útil la erradicación el año 2020 el virus de 2020 suena muy mal la verdad pero bueno algo parecido en plan de que pasó en esa época con que se entretenían que hacían está seguro que estaban investigando a tope todo el mundo y de repente ven mis vídeos y en plan de hola gente del futuro ay que tonto soy a veces me ha hecho mucha gracia o sea me he ido a yo creo que lo he comentado varias veces y creo que se sabe ya o sea yo estoy en una asociación de moros y cristianos para los que no lo sepan es en plan hacemos desfiles hacemos una especie de recreaciones de de cuando los árabes estaban aquí en España los cristianos contra los árabes bla 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 todo eso hacemos recreaciones más que no por la fiesta no por otra cosa pero vaya ¿qué pasa? he conseguido a pagar el alquiler y antes de ir a pagar el alquiler digo yo fumo digo voy a comprar tabaco tal digo voy a comprar tabaco y de repente me vi una pillazo de cola o sea en plan de que ocupaba toda la calle por decirlo media calle si media calle de hecho está justo en mitad de la calle y en plan de esto es la cola y hace así joder es además barato dejar de fumar total me quedo ahí esperando me quedo ahí esperando y bueno me voy me voy a pagar el alquiler y luego si eso me acerco me voy a pagar el alquiler y tal y digo coño aquí al lado hay un estanco quizá hijo de puta venga ya aquí al lado hay un estanco quizá me quizá no haya tanta gente ahí hay algo total me acerco y de repente digo no hay nadie perfecto y adentro había como 6-7 personas y en una salita nada en plan de menos de menos de 4 menos de 4 metros a lo mejor menos de 5 metros día 8 ahora lo viene su puta madre un elevador averiado te aplastó el brazo y la clavícula fue antes de que conocieras a Wyatt en una mina que hay detrás de la cascada era un niñato ¿está? bueno bueno que me voy a a comprar trabajo ahí y ahí dentro había como 5 o 6 abuelos y ya os digo 4 o 5 metros cuadrados estaban todos apelotonados y había uno con un pedazo de carro el carro el típico carro que te llevas al Mercadona para meter de todo para irte a casa y te ponme 15 paquetes 15 cartones 15 cartones de tabaco y yo en plan de oye puta el abuelo se va a morir antes por el tabaco o por el coronavirus yo que sé me quedo mirando a uno que está ahí al lado y dice yo si este en la cuarentena la va a pasar bien yo no desde luego pero sabe que son 15 días nada cosa que no es un año porque toda la cantidad que ha comprado me cagón dios yo creo que me duró un año y más de un año también ha sido flipante la verdad también o sea es que se les está yendo la pinza a todo el mundo en plan de comprando de todo en el Mercadona el papel higiénico vuela no sé por qué y esta mañana me lo han contado se ve que hay gente que se hace hay gente que se hace en plan mascarillas mascarillas con papel higiénico y en plan están enfermos o que ojo no les pasa ¿dónde está? ah para esto es lo siguiente acordaos activo no quiero tener este activo muchas gracias o sea la gente se le está yendo la pinza en plan de comprando de todo y es en plan de coño ya está desactivada principal secundaria iremos viendo la gente está comprando de todo el papel higiénico para hacerse mascarillas en plan la gente está enferma hasta gilipollas hay fotos y vídeos de gente con bolsas del Mercadona puestas con agujeretes con agujeretes y para poder refirar ellos en plan de tú sabes que eso o sea como hacer una paja un perro o sea no sé tú pero no grites tanto que te va a escuchar todo el mundo o sea os jurado la gente se ha ido la gente se ha ido la puta cabeza lo bueno es que es en plan no van a cerrar supermercados de hecho lo han dicho en plan no vamos a cerrar supermercados se van a cerrar lugares de ocio lugares de ocio en plan de para que la gente no salga a divertirse o sea es una puta cuarentena no estamos en vacaciones me explico ¿no? al cambio la gente pues bueno se va a la jefetería se va se va a todos lados a te dar en cambio la gente va a las cafeterías va a todos lados y se en plan de chicos vamos a ver quédate en tu puta casa y los abuelos es que literal lo han dicho los factores de riesgo son los lo tienen los abuelos las personas mayores de 60 50 años creo que han dicho y todos los abuelos ahí fumando bebiendo carajillos roncola y en plan chicos vamos a ver por favor un poquito de moderación que yo que sé que tampoco casi que lo mismo nos morimos todos pero al menos vamos a intentar no contagiar no más joder esto está lleno de gente cago en la puta esas piezas de máquina conforman una señal de alarma ya no pedirán refuerzos ataque silencioso ¿sabes o qué? hay gente en esas celdas que no gritéis hostia lo que os decía que no van a cerrar los supermercados ni las comisarías ni los hospitales o sea los hospitales menos ¿sabes o qué? pero que la gente se lleva la puta cabeza o sea dicen voy a comprar asaco voy a comprar asaco es histeria colectiva más que nada ahora mismo es pánico lo que tiene la gente nada más lo bueno que la gente que está ahora histérica comprando cosas mañana o dentro de dos semanas cuando haga falta cuando me haga falta a mí comprar y luego bajar o pienso que no va a bajar porque yo que sé sería de de ser un puto gilipollas en plan chicos para qué vas a bajar si no lo necesitas no por si acaso por si acaso que es un normal no van bien he fallado el sol ya está ya está ¿no? hala o sea cuando a mí me haga falta bajar realmente la gente lo bajará en plan de puta madre ya está o sea ahogaos con vuestro papel higiénico si queréis lo bueno que son anécdotas o sea yo a ver anécdotas anécdotas si llegas a poder contarlas que realmente no puedo o sea vamos a ver es una puta gripe no hay que alarmarse tanto pero sí que es verdad que la gente tiene que tener cuidado de no contagiarse es una gripe muy contagiosa y que es muy una gripe contagiosa muy nociva por decir de una manera en plan de que ataca muy fuerte ojo al lado el fuerte car ya ha cerrado la frontera el valle está aislado puta madre el premio gordo y nadie lo ha saqueado jaja sois un normales todo esto para mí sale bastante rentable saquear todo esto o sea que queréis que os diga robar llegará pronto robo bar robo bar es un robot que te pone gin tonics ah ah mi humor cada día empeora más o sea hace me sorprende porque la gente sigue viendo esta mierda que a veces ni siquiera ni siquiera veis estas mierdas o sea yo lo reconozco o sea para que voy a mentir no nadie ve mis vídeos no pero nos hace gracia llevamos nueve años grabando vídeos eh y no hemos desistido o sea nos entretenemos o sea es en plan hay gente que se lo cuento y dice y por qué no dejas de grabar o sea nadie te ve me entretengo o sea ya no es grabar por grabar o sea me obligo a mí mismo a hablar a pensar también o sea a mantener una conversación conmigo mismo muchas veces eh y a veces no otras veces agradezco que venga alguien en plan me pregunte cosas o hable del juego que estoy jugando y en plan fíjate tú qué majo que la mayoría de veces no se da el caso pero pero bueno triste pero bonito ruidos de lucha algo ha atacado el fuerte Karya un coructor retrocede chica esas máquinas son peligrosas hostia que retroceda dice ¿eh? aló gilipollas hostia debilidad hoy el sol brilla sobre nosotros con vosotros el sol no ha arriesgado el pellejo aquí abajo me come los huevos cabrón el sol el sol el sol el sol me acaricia con mis rayos nada más porque el sol no ha bajado chica acércate sí hombre pues porque tengo que entrar bueno ¿podéis abrirme ya las puertas? ¡ah! ¡ja ja! ¡ya habéis oído! ¡abrid las puertas! ¡y avisad al capitán Balán! ¿hacia dónde vas chicas? al oeste a Meridian ¡abrid las puertas! coño la senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento deberías hablar con el capitán Balán llegó de Meridian no hace mucho lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle vale gracias el fuerte en un balcón a la izquierda somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas camina bajo la luz Nora camina bajo la luz vale con tu habilidad uno he dudado vale vale piel de mopache piel de zorro aturdidora no no necesito más armas la verdad mochila de recursos me ven mejoras disponibles vale necesito piel de zorro piel de mapache y piel de zorro dos pieles de zorro y piel de mapache y hueso de zorro vale pues a cazar zorro el que dirija esto podría saber si Nakoa pasó por aquí quién es Nakoa no tengo ni puta idea de quién es Nakoa buenas tardes vale está por ahí la verdad que bonito como es un putado de toda esta mierda la locura rollo un rollo de pergamino con glifos y dibujos anatómicos detallados de máquinas no me pone ningún dibujo de máquina está bien caja de apostador de esquirlas me mola vamos a abrir cajas estoy por vender todas las trampas para quitarme esto de encima todo esto lo puedo vender ¿no? sí voy a vender todas las trampas este hombre ¿quién es? ¿estás al mando? no ese es el capitán Balan yo soy el prefecto Said el segundo al mando espera ¿eres Said? ¿has oído hablar de mí? deja que te tranquilice parece que tengo una reputación algo salvaje pero los Nora me han confundido con otra persona no sé de quién será la culpa pero la niebla de la guerra suele generar confusión algunos se niegan a reconocer ese error como la última Nora que pasó por aquí lamentablemente la última Nora que pasó por aquí ¿dices Nakoa? así se llama oh bien fue una situación muy desafortunada me atacó a plena luz del día si mis hombres no la hubieran visto habría resultado herido pero logramos contenerla sin hacerle daño ¿qué hiciste con ella? la solté por supuesto estaba claro que me creía responsable de unas atrocidades tremendas en cierto modo sus actos estaban justificados le expliqué que se equivocaba y luego la dejé marchar por desgracia no parecía convencida estaba bueno se lo voy a preguntar dónde está ahora ¿dónde está Nakoa? estaba he abierto el disco el disco de lo ese y el chat que tengo yo para los directores no me aparece o sea no sé cómo he habido o sea creo que estaba en vista pero tampoco y no sé y no me aclaro o sea no sé ponerlo pero si te he preguntado si de alguna manera lo sabías asaltos rojos a ver que no nos cuenta no yo no he dicho eso sí que participé en esas operaciones pero no tuve un papel relevante todas esas patrañas sobre tortura y asesinatos yo no fui me han confundido con otro comandante sin duda alguna mis camaradas cometieron maldades pero el rey Sol Abad se ha esforzado para erradicar esa brutalidad cuando lo pillé el reviviendo no es ningún problema el rey Sol desea redimirse con su pueblo y yo soy su humilde sirviente iré a roca solitaria y llegaré al fondo lo bajo más o sea si se escucha todo bien ya no adelante y si nuestros hombres no se muestran cooperativos por favor se escucha todo bien así va vale perfecto no que me refiero que yo me puse en el espérate así me explico mejor me puse en el OBS un apartado o sea una vista de de herramienta donde era chat de chat de directo y ahora no está por ningún lado o sea en plan intento ponerla buscarla en plan no está y digo vale pues habrá eliminado por cualquier motivo me voy a las herramientas o ajustes y le pongo no aparece en ninguna en ningún lado es en plan pues me toca poner el chat desde el móvil que no me gusta porque se me jode tal y se me puede joder o también desde desde la pantalla de de Twitch del ordenador pero es que claro me quitan megas o sea me quita velocidad de directo prosigamos luego si eso me intentas aclarar algo no puedo fiarme de él con lo que ha dicho ya pero esa guarnición es mi única pista horrición de patatas tenemos que mirar bien a usar el streamlabs OBS no si desde luego es o sea es mejor no o sea según tengo entendido trampas y pociones trampas a esto 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 quiero vender quitarme las de encima todas inventario ya no tengo nada comprar uuuu atuendos cazador cazador cienciosa no era pesado modificadores estatuendo está hecho para el sigilo por lo que será difícil ver y oír al que lo lleve cuando aprendas te intentaré enseñar cuando tengamos el partner esperemos que que llegue pronto puedo tener esto pero este mola un montón la lujosa armadura de la nobleza carja y la exilina de la logia de los cazadores las tiras de cuero curado en aceite vegetal protegen del daño por fuego fabricada con la seda del cuero en las piezas de máquinas de mayor calidad de meridian ofrece poca protección no me interesa entonces está atado con cables y trapos impregnados en aceite de máquina antigua protege del daño de corrupción que no quiero daño de corrupción huele como ha quemado en mi casa o me estaba dando un pequeño tumorcito cerebral o no sé esto que es flechas de recolección un paquete completo de 5 flechas de recolección que es un flecha de recolección bueno vamos a vender vasija de metal crear munición crear a partir de ahora modo cuarentena dos vídeos al día los cojones cabrón los dejas sin vídeos hijo puta no esto no esto si voy a vender lumbre unos a ver voy bastante bien ahora mismo puedo aprovechar y ganar y ganar esquirlas demasiado de sobra tienes que nunca hay de sobra un puto derrochador de mierda dime que tengo de sobra a ver vende por esquirlas de metal fuera vende por esquirlas de metal comercial con mercaderos vende por esquirlas de metal veinticinco oye nada mal vamos a tener que reventar esto que es amuleto antiguo pulido que lo vendo todo me estoy sacando como mucha pasta o sea no en serio quizás no tendría que haberlo vendido no pasa nada total comprar no en serio vamos a mirar las armas no nos hemos mirado ahhh pinche pendejo aquí te encontré dientes cerrados voy a reventar a los dientes cerrados pero de una manera brutal arco de caza sombrío vigía a por los vigía también a por los vigías a por los dientes cerrados a ver que me dice el payaso este capitán Balan tengo un par de preguntas la primera es sobre otra Nora que puede haber pasado por aquí la segunda es sobre el camino a Meridian con qué me voy a encontrar pues sí que pasó otra Nora como si fuera a olvidarla causó un incidente en cuanto a lo que te depara el camino nada bueno hay muchas máquinas los exploradores confirman la corrupción y no damos abasto sigue las sendas son muy seguras aunque después de lo que hiciste en la puerta no te asustarás fácilmente es una virtud podría servirme si no te importa ir al este un momento sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer pero puedo ofrecerte respuestas a cambio si quieres saber algo sobre el solminio que es el solminio que necesitas cuando supimos lo de las máquinas corrompidas envié patrullas al este todas confirmaron mi temor y sellé las puertas pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos Walid cuéntale que pasó las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada la Kir hizo que retrocediéramos luego dejé de ver Walid es la primera vez que besa una Nora un poco de respeto infórmale a ella no a mí la Kir insistía siempre en que informáramos así que eso hice me siento fatal por haberlos abandonado con las puertas abiertas de nuevo puedo hacer que los busquen no puedes enviar a más soldados a buscarlos ¿qué hay de Walid? muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura carja es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada preferiría no volver a hacerlo pero ir allí no será un problema para ti di que sí ¿a qué viene eso? nada señor vamos a ver dónde es ahí va tienes a un oficial cuyo nombre es Saeed ¿eres consciente de lo que se le acusa? mira sé lo que tu gente dice de él pero él asegura que lo confunden con otro si tiene un lado oscuro no lo he descubierto y la paciencia que mostró con la tal Nacoa fue impresionante camino a Meridian a ver ¿hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? el rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro pero el sol es testigo ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra las máquinas son cada vez más peligrosas y añádele los bandidos y los informes sobre la corrupción nos esforzamos para proteger puestos como este en cuanto a lo demás bueno Olin ¿pasó por aquí uno serán llamado Olin? dos veces era parte de la delegación real con los Nora estuvieron de paso por aquí y luego volvieron ¿qué sentido? contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo ni más sentido pésame ¿sabes dónde está Olin ahora? me he pillado el Game Pass el de Xbox estoy seguro todos van a Meridian ¿se escucha mucho a mi hermano? o sea no lo sé ¡eso que te he preguntado! ah que son más otras preguntas torre del día marca el borde oriental de tierras Karya es una estación comercial y de paso tiene muy mala reputación entre tu gente durante el reinado del último rey sol muchos Nora fueron capturados y traídos aquí para llevarlos a Meridian y sacrificarlos pero el sol se percató el rey Abad me destinó aquí para asegurarse de que los Karya de este puesto respeten a los Nora ¿cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? el rey sol Abad quiere paz y dicen que las matriarcas también pero las heridas tardan en sanar y las tribus son los rollo nazi judío o sea literal o sea esta es la tribu que se creía predominante o sea la tribu predominante o sea la que más poder tenía y la que se creía la mejor entonces al resto pues se los se los cepillaba ¿cómo es Meridian? es una ciudad cambiante llena de vida no tiene nada que ver con la del rey sol Jiran Abad el nuevo rey ha hecho lo posible para que así sea abolió la esclavitud se alió con los Oseram y el anillo del sol donde mataron a tantos forasteros es un monumento a los caídos entonces los Karya son aliados de los Oseram cuesta creerlo pero es cierto el Ori 2 el Wild Forest ese ese que te volaba el de los dibujitos tuvo ayuda claro el Saiyeren participaron hermanos que reunieron un ejército para poder liberar Meridian marché con ellos escalé el risco norte con mis hombres que chulo ha vuelto la serie Kingdom por si no lo habéis visto es una serie de zombies muy buena coreana por eso lo digo todo los coreanos y los efectos de zombies y cosas así parece que el nuevo rey Sol cuenta con tu aprobación es el elegido del sol y lo que el solminio necesita después de años de guerra es una luz de paz no un ahiriente el rey Jiran habría hecho sangre a la mínima para el rey Yaba sería la última opción por suerte para sus enemigos en la sombra susurran que es débil no la fuerza es paz es una verdad como el sol adoradores del sol te ayudaré con los desaparecidos te estaría agradecido pero no tanto como Walid lo oyes tarugo saldrías del atolladero nada que te dé por culo Walid necesito conseguir a ver arco sombrío arco sombrío necesito un corazón de dientes cerrados eso es fácil de conseguir y necesito un corazón de vigía también es fácil de conseguir no sé que están enviando por el whatsapp pero bueno dientes cerrados y vigías dientes cerrados y vigías estos son dientes cerrados creo ¿no? ah no estos son chatarreros filio de puta dientes cerrados dientes cerrados yo quiero dientes cerrados chatarrero más chatarreros me voy a quedar en la puta madre me he encontrado varios dientes cerrados hasta ahora convoy de cangrejos no sé lo que es no sé lo que significa el convoy no hay dientes cerrados ¿no? aquí hay vigías aquí hay un puesto de algo pero no parece haber dientes cerrados por ningún lado ok no lo que sí que podemos hacer espérate 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 los vigías vigías he visto he visto a pares chacho a pares aquí aquí porque estos de vale porque vamos a ver los vigías están con todos los animales estos los pastadores y los y los bichos eso me cargo a los vigías y saco el corazón así palpeante bueno y que os contáis del coronavirus o sea alguno lo ha pillado hasta ahora o algo o qué en mi clase hay hay dos que estaban bastante jodiditos a ver somos jóvenes por suerte podemos contra ellos pero tampoco hay que tampoco hay que fiarse además que también no es que no no es que podamos contra ellos es que tenemos el problema de que somos puto focos de infección sea tarde yo recuerdo que había una zona por aquí puede ser que fuera por aquí de no lo sé paso yo quiero mis ojos de vigía ahora mismo no no ¡Suscríbete! Hay que tomárselo con calma ¿Dónde se...? Venga ya, o sea Literal, me estás diciendo Que hay vigías Cada cuatro metros Y ahora no hay vigías, ¿no? Esto es la ley de los videojuegos, o sea, literal, o sea O sea, cuando menos te lo esperas No está lo que... Lo que necesitas No sé si están de fiesta en la calle O si están en plan de quemando cadáveres ¡It's Verge! ¡Hola! ¿Cómo estamos, compañero? Espero que no tengas el coronavirus No, es broma, es broma Aquí, o sea Aquí tiene que haber... ¿Por qué me tienen que aparecer los putos recolectores? Si encuentro el caldero en el que fueron creadas Podría aprender a sabotearlas A mí dejarme de mierdas Que yo lo que quiero es usar... Tengo que estar O sea, claro, me he metido en esa puta zona Como pano Vamos a ver Necesito un punto donde haya vigías Vigías, 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 vigías Y yo me cago en un torso muerto Mira, vamos a hacer una cosa Vamos aquí Vamos a la otra hoguera ¿Cuál horizon estás jugando? ¿El Frozen o el normal? ¿Hay un horizon de Frozen? ¿Con Elsa y Anna de protagonistas? Lo que estoy entendiendo Ah, el DLC Creo que estás hablando del DLC Ah No, estoy jugando el normal O sea, me estoy pasando el normal Pero sí que tengo el DLC Creo que puedo acceder a él O sea, me lo compré Lo jugué Y creo que no puedo acceder a él Si no me vuelvo a pasar el juego entero, creo ¿Se escucha todo bien? Espero que sí, por favor Decidme algo Vamos aquí Por favor ¿Puedes Parar de marcarme Lo que te sale de la punta Del... Gracias Yo quiero ir tranquilamente A mi rollito Por aquí recuerdo Había un... Un diente cerrado ¡Míralo! Sí, se escucha bien ¡Gracias! Me alegro O sea, me alegro de que me contestes Y también me alegro de que funcione todo bien ¡Muy a la mujer! ¡Muy a la mujer! A la intemperie ya no entraré en calor ¡Muy a la mujer! ¡Muy a mujer! Se como sabotear un dientes cerrados Siempre que pueda acercarme Tu muela me voy a cagar Que como ha dado Vaya, porque os he perdido el turno Quieta Intento leer el chat Pero es que ahora mismo lo siento, pero no puedo Vaya, que bien me vendrían ahora las trampas, eh Toma, pa' ti ¡No! Te había equivocado, botón ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí Toma Esto no va a acabar bien ¡Que explota, que explota, que explota, que explota, que explota! ¡Que te quiere morir yo! ¡Oh! A ver Eso, mi dinero, cómprate el Iceborne Pensé que era el único que estaba aquí No, yo soy un gran fan de este streamer Debería seguirle Sobre todo cuando juegas a un amigo el guapo Vale, sí Perdón Hijo de puta No hagas caso a este No hagas caso a este que es el loco, eh ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Que venga pa' acá! ¡No corra! ¿No te he dicho que este es...? Quieto ¡Está hecho mierda! Vale, ahora son demasiados Mañana me toca a mí, mameluco ¿De qué hora? ¿Qué hora? Toma, ya tengo corazón Me va lag O va lag O sea, creo que no es culpa mía, ¿no? No, yo no... No es culpa mía No tengo fotograma perdido ¿Dónde me estoy acercando? Debería dejar... ¡Buah! Ya sé lo que voy a hacer Es un poco guarrete La verdad Pero Es legal O sea, el spawn de enemigos No lo controlo yo Pa' vosotros, jugadores A nosotros hoy nos han dicho Bueno, como ya sabéis Supongo que It's birds Serás de aquí Supongo que serás de aquí De España O si no, no lo eres Te lo cuento Hemos entrado en estado de cuarentena Se han cerrado todos los colegios Bla, bla, bla Muchos Cosas de ocio Bueno A nosotros en el colegio Hoy, la verdad Nos han cogido Nos han dicho Hoy tenéis que llevaros Todo lo que tengáis En las taquillas Seguro por qué Vamos a fumigarlas Por si acaso Hay algún brote O algo Bien planeado Está bien ¿Qué miras tú? ¡Hujapota! ¿Eh? Toma, por si acaso Lo quieres No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vamos Te hace una falta más Ya está Hola Amo mí Amo mí para siempre Nada Que no me dan El corazón Yo quería El corazón Del cielo Bueno, a ver El virus afecta A todo el mundo Solo tenías que matar A Hades Para terminar el juego Perdón Es que si Yo el juego Ya me lo he pasado O sea Me lo estoy rejugando Para tenerlo En el canal Eh Por no gastarme Más dinero En otro juego En otros juegos Que deseo También Me parece Que no voy a poder Tener el El corazón ¿Eh? Yo de aquí Yo de aquí no me veo Sin un puto corazón Ya lo voy a asegurar Yo A cabeza No me gana Nadie Y lo de Solo tenía que Matar a Hades Para terminar el juego Seguido Perdón Spoilers Un poco cabroncete Tú también ¿No? Si no lo llegas a ver Lo mismo te he hecho Del directo ¿Pero qué cojones Es esto? ¿Ahora sois dos? Vamos a ver Inventario Artesanía Trampas Trampas explosivas Dale Debilidad Es eso No, 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 no Eso no ha sido un avisado ¿Por qué no? Se han pirado Las hijas de putas Han huido ¿El modo nuevo juego ¿Qué es? La pienso reventar No te ha visto peor En tu puta vida Chacho Quizás Quizás que se esté pidiendo peor Eso yo Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Vamos a Aquí no hay nada Vale Vamos a poner Artesanía Le pienso hacer la misma O sea, le pienso Pienso correr como una puta Ponerle trampas a punta pala Más vale Más vale que sirva Vamos 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 Enfádate Ya viene Ya viene Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando Al hoyo Sigo sin entender Por qué no me dan Los putos corazones De verdad Corazón de vigía Lente de vigía Yo lo que quiero Es un puto corazón De Yo lo hago Otro perro Que de hecho No sé cuál No sé cuál me puedo comprar Con Ya está Vale Al hoyo con ellos Tengo una lente No tengo corazón Y vuelva sin tener corazón No tengo No tengo corazones Bueno, al menos Me he llevado Al menos me he llevado Un corazón de vigía Algo es algo La verdad Qué materiales Es que no tengo Un puto corazón De Del ¿Cómo se llama? El bicharrago este El tigre este El diente cerrado Creo que se llama Por cierto ¿Cuánto llevo de directo? Ah, una horita Y 58 minutos de grabación No está nada mal La verdad Me estoy entendiendo bastante Como mañana no tengo clase Y pasa tan poco 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 Hasta Nueva orden Uff Coronavirus Coronavirus ¿Por qué noto Dónde está guarda? ¿Dónde está? Buenas tardes Hoy tengo que hacer El turno de mi hermano Tan cierto Como que sale el sol Que está cortejando A esa noble ¿Cabo la puta madre? La nieve es derretida Me está empapando ¿Has de puto jabalí ahí? No entiendo nada Buenas tardes ¿Dónde estarás? Arco de caza sombrío Equipar Ya está Ya está Ya está Inventario Este es el que no tengo equipado Arcesanía Ya está Y ahora ese lo puedo vender Buenas tardes Vender Un segundo señorita ¿Le interesa esto? Osala Todo para usted Eh Artesanía Vamos a meterle Buffos a punta bala En plan de Si quieres puedes buscar La armadura Teje Escudos Esa cual es 21% de extracción Estas Ah Estas son las que les valen Uff Estas son las que les valen ¿Por qué? Vamos a poner 22% de manejo 21% de extracción Y 6% de daño Vale Sigo necesitando el Voy a ir aquí Para despejar Toda la zona La verdad Sigo necesitando El corazón Del El El bicharraco Este grande Por aquí Reinicia Reinicia El wifi Si te va mal Asesinos ¿Cómo me vieron A través de su foco? Ay Artesanía Mmm Demasi ¿Qué? 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 Esa mujer La que se parece a mí ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin Conduce a meridiana Demasiadas preguntas Cuando te estás haciendo tú sola Y pagará por todas las vidas Que ha decidido Me está picando el ojo Y no precisamente el de la cara Estamos en una tierra Totalmente desconocida ¿Eh? Aloy Es como si te hubiera sido a... No sé No sé Me están buscando Puta No voy a formatear de esos No voy a desgraciado Con esas piernas Esa máquina Parece tan rápida Como la que te vas Mejor tendré cuidado Tu muerto Me voy a ganar yo Madre mía No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm... ¡No! ¡Júrate, mujer! ¡Curre! Chacho, muérete ya ¡Vamos, a ti! ¡Aún tus putas tripas! ¡Fue desgraciado! ¿Cómo lo ves? Bueno, me he montado en la half-bar, pero... Ah, vale Corazón de dientes cerrado Ya lo tenemos Pinche máquina, casi te mata ¡Uf! Me las he visto bastante putas, ¿eh? Eh... Aquí, aquí O... Volvemos aquí Y bajamos ya con un... Sí, volvemos ahí y bajamos con un arco bueno ¿Eh? ¿Qué...? Ojo, nieve Cuida, barro, ¿eh? Tengo sed Me pica la garganta Coronavirus, coronavirus Vamos, la puta El puto jabalí, la mierda Parece que es la mascota de alguien Buenas tardes ¿Cómo estamos? Comprar armas Arco de caza sombrío Arco preciso ¡BREEEE! ¡JA! Artesanía Modificar armas Vamos a venderle esa Porque... No, lo digo porque... Es que si no voy a cometer algún fallo un día Y voy a vender la que no es Eh... Habilidades Tengo uno No puedo hacer nada Inventario Modificadores Martesanía Martesanía Aquí 40% de manejo Me gusta 20% de daño También me gusta 6 distracción Ya lo cambiaremos poco a poco Arco de arco de garra Capacidad de carga Eh... No Vamos a mejorar... Sí, esto creo que lo podemos mejorar Piel de zorro Piel de mapache Nada Y nada Otra vez Vale Vale Ok Me voy a hacer esto Para punta pala Puedes comprarte un arma Proxiva No Mmm... ¿Esto qué es? Munición... No Que no quiero munición De... ¡ONDA! Inventario Cajas Bueno Nada mal Vale Podemos volver a irnos a Tomar por el culo Hasta aquí nos tenemos que venir ¡Aló! Esta es una nueva flecha ¿Cómo me vieron a través de su foco? Flecha de caza Flecha gérrea Ok ¿Quién es esa mujer? La que se parece a mí Esto sea para arrancar piezas Habrá que probarla en algún momento El rastro de Olin conduce a Meridian Cuando lo atrape Hablará Y pagará por todas las vidas Que ha destruido ¿Olin no era tu amigo? Mmm... ¿O me estoy equivocando? ¡Ay! Están haciendo a la del guarro Esto realmente Te parten las piernas Si lo hacen en la vida rara Pero bueno ¡Va! Una bajada rápida Debilidad Esto 94 Esta es la que más tiene De impacto ¿No? Sí Espérate que le voy a montar Le voy a montar la trampa del siglo Rapaz Rapaz ¿Dónde? ¡Cabo de la puta madre! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Eh! No, no Tú vente conmigo Yo si os he visto No me acuerdo Madre mía Ya me puedo mejorar las cosas A mí no me jodáis Con vuestras mierdas ¿Eh? Hijos de puta Que yo se lo iba Tranquilamente A... De hecho Me estoy desviando Sí, claro Lo que faltaba Nada de tocas por culo Le va a ir a escupir A tu puta madre Hostia Que me sigue los pajarras ¡Gol, dron, go! Ya pa' tu casa Debilidad esto, vale Hijos de puta Eh, pues porque no estoy en campo abierto Deje, si no ¡Que no estamos en campo abierto! Lo grano de tejesculo Te hace casi inmortal Tan buena es Y claro que son tres Me cago en Dios Y claro que me voy a enfrentar A contra aquel también A mí déjame tranquilo Sí, sí, claro Venga Unidos a la fe Hasta que somos pocos Ah, que no está muerta Sí, sí, hombre Que no está muerta No caigas en picado ¡Jorra! Pues es que yo no os estoy haciendo nada Yo solo quiero que me dejéis tranquilo ¡Putas! ¡Putas! Nada, tía, para abajo ya No puedo enfrentarme a más O sea, voy a recuperar lo que es mío Es difícil de encontrar ¡Eh! ¡Suelta eso! ¡Cabrona! ¡Que es mío! ¡Puede que es mío! ¡Puede que es mío! ¡Puede que es mío! ¡Hombre, no! ¡Tú lo vas a llevar tú! ¡Pu cojones! ¡Pu cojones! ¡Oh! ¡Lo veo! ¡No! ¡¿Qué coño es eso?! ¡¿Qué coño es eso?! Sí, claro Yo soy un hombre muy paciente, ¿eh? Mejor dicho, muy difícil de encontrar Me estás pintando bien, ¿eh, guapo? Para tu zona, yo tiro para la mía No va nadie por ti No va nadie por ti Sí que van a por ti Joder Venga, colega, déjamelo fácil Y vuelve Me ha reventado la bomba A ver, sube para arriba, Eloy, coño Tus putas tripas me voy a quedar yo Agua en tu puta madre Y chorra con los cojones ¡Vuelve aquí! Tendría que poder saltar al cuello y largo desde aquí Él solo tiene que aguantar ¡Ah, chacho, vámonos! ¡Eh! ¡Eh! Vale, es hora de subir a la cabeza Vale, ya está Joder, es lo que me ha gustado, macho ¡Viva, chico, vámonos! ¡Viva, chico! ¡Viva, chico! ¡Viva, chico! ¡Viva, chico, vámonos! ¡Viva, chico, vámonos! ¡Viva, chico, vámonos! Vale, ven por culo No, pero vamos a bajar en un zona que... No sé qué está pasando en mi casa Están gritando al pareja Bueno, 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 bueno ¡Hostia, hostia, hostia! Pero si te has recorrido medio valle, cabrón Vamos a ir... Aquí Y lo vamos a dejar por ahí Porque son las 8 y 11 Y yo me tengo que hacer la cena Y quiero cenar pronto O me quiero ir a pronto dormir Tengo sueño, estoy cansado, estoy reventado Está allá arriba Puedes bajar No me ve Creo que se escucha demasiado el volumen de fuera de mi habitación, ¿verdad? O sea... Estoy bastante seguro que muchas veces se lo he comentado En plan de... Que mis... Que sabes que la gente que ve el directo os escucha, ¿verdad? Yo solo no te fico muchas veces Ellos me contestan en plan de... A ver si no puedo huirte en mi casa O sea, yo no te voy a impedir huirte en tu casa Yo te lo digo por si acaso... Hablas de algo que no quieres que la gente te escuche Sí, hombre Vamos a guardar y vamos a apagar ¡Ay! Estoy cansado Pero ha sido una horita y 24 minutitos Muy interesantes Y bastante entretenidos La verdad Mañana Acá en Chile son las 4 de la tarde Ya Pero es que yo llevo despierto desde las 6 Y aquí son las 8 Bueno Esperemos que no sea nada Bueno pues Mañana lo más probable es que vuelva un directete Después de Ángel o antes de Ángel ¿Vale? Así que Como yo siempre ¡Chao!